Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video de Call of Duty Black Ops 1 Y bueno chicos, aquí les traigo una nueva partida Esta vez de... Esta vez no es el reto 7 la verdad Porque obviamente siempre digo esto cada vez cuando saco un nuevo video Porque a veces hay gente que piensa de que... Oh, es el reto 7 o no, pero... No, en realidad este es un video por aparte Sino que esta es un video así, una partida normal O bueno, esta vez estoy probando esta arma llamada Scorpion Y bueno, decidí hacer un video probando esta arma Y una... Sinceramente en mi opinión tengo que decir que esta arma... Digamos, no es mala la verdad, pero... Es como un tipo de ametralladora Pero sinceramente, digamos que la cadencia esta de balas no me gusta O sea, un poco, ok Me molesta un poco esto, lo de las pocas balas, ok Porque... Digamos que... O sea, tiene como 20 balas de disparo Es como una tipo de ametralladora Pero sinceramente prefiero que tenga más balas, ok Y nada, sinceramente... En mi opinión, esta bien para mi esta arma, ok Y nada, decidí probarla haciendo un video de esto Y nada Ahí dio mi opinión y nada Fue nada, vamos a intentar Pasarnos esta partida Porque estoy jugando contra el duelo por equipo En mapa... Esta llamado Hanoi Y bueno Tengo que decir que estoy jugando en 3 contra 9 Y bueno Sinceramente tengo que decir que voy con una... Voy con una racha de 20 de 2 Y nada Está bien para mi, la verdad, ok Así que nada, vamos a ver si puedo pasarme A que se acabe el tiempo Por lo menos, si nada A ver También tengo que decir otra cosa Que mañana voy a subir el resto Eso que fue Bueno Mañana voy a subir el reto 7 De esta serie De los retos de los 50 partidas En modo difícil, ok Y nada Sinceramente tengo que decir que Ya... Digamos que ya voy 6 videos Pasándome Esas partidas, ok Y nada, bueno Un fail Pero... En teoría está bien para mi Bueno Sinceramente por ahora Me están dando bien Las partidas estas A ver Bueno Tire ahí una granada Porque Menos mal que me puse de este modo Ok Es más recomendable Jugar con esto, ok Y bueno Si quieren más adelante Pero... Ay mierda No puedo No pude cuchillarle Pero bueno El cuchillo Puta No pude sacar el cuchillo Bueno Ya fue Bueno Vamos a intentar Empezar esta partida Como ya dije Quedan 4 minutos de partida Y bueno Seguramente el video Me va a quedar Cortito Pero Mientras esté entre los 10 minutos Para mi está bien, ok Obviamente no quiero que los videos Queden Muy largos Porque Porque Obviamente después me tardo Como 100 años En subir El video El video Ok Y bueno chicos También quisiera Que En el canal Cada vez cuando vaya subiendo Videos Comenten algo Del Del video Nuevo Ok Acabo de matar a mi compañero Es el Y bueno Así Ascendí al nivel 30 No Mierda Tremendo Escopetoso En la cara Me dio Fue nada Como iba diciendo Sobre la participación Del canal Fue bueno Sinceramente Tengo que agradecer A un compañero mío Llamado CodyMC Que la verdad Es que anda comentando Pero De 10 El canal Ok Y nada Sinceramente No me voy a olvidar De Mi colega Mi compañero Porque Sinceramente Me estuvo Me apoyando Mucho El canal Ok Y nada Vamos a tener Una aturdidora Ahí está No Amigo Vamos Ahí está Yo Mío O sea Estaba Enfrente De sus Que Y no No me Dieron Ninguno Ok Bueno Sobre todo Eso Lo que iba Diciendo Agradezco Un compañero Mío Que me Está Apoyando Mucho Y nada Sinceramente Le mando Un saludo Hasta aquí Hasta Argentina Que bueno Él es de México Y nada Muchas gracias CodyMC Ok Por apoyarme Por apoyarme Por apoyarme Fue nada Este Bueno Bueno Tengo la peor clase Después más adelante Podría mostrar Mi clase De Del Call of Duty Porque Sinceramente Tengo que decir Que la clase Que me puse Digamos Que es muy buena Bueno Como iba diciendo Más adelante Voy a A mostrar Mi racha Mi racha Para jugar bien Al Call of Duty Ok Porque sinceramente Tengo que decir Que Mi clase Tengo que decir Que Digamos que Está bien Entre todos Porque Seguramente Verga Porque Quiero mostrar Como juego Yo Las clases Del Call of Duty Ok Y bueno Y además Que sea un pro En este juego Ok Obviamente Ya lo habrán visto En muchos Uuu Obviamente Ya lo habrán visto En varios videos Míos Pero De De igual forma Los mostraré En el próximo video Ok Bueno Más adelante De hecho Ok De momento Voy Primero Y Yo 49 O no sé No veo nada Ok Estoy más concentrado En esto Vamos a saltar Por acá A ver Que tal Una cosa Hola 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 No hay nadie Por aquí Uuu Ahí está Amigo Uy 50 De nuevo Ok Además Tengo que mejorar Mi clase Porque esto De andar Muriendo Digamos Que no Me agrada Mucho Ok Obviamente Lo digo Porque Puede ser De que Sea algo Malo De que Muera Tantas veces En el juego Ok Y nada Nuevo Muerto Y a ver Vamos 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 Por acá No Por acá No hay nada Ok Como Uuu Bueno Bueno Eso no me mató De milagro Ok Uff Uff Vamos Que se puede Vamos Que se puede Que dan 30 Minutos 30 segundos Para que termine La pedaza De partida Ok Ok Aturdidora Vamos No me jodas Que me gaste Todas las balas En serio Vamos Vamos cogiendo Por suerte Me puse El coso este De carroñero Ok Y sinceramente Tengo que decir Que me gusta Mucho esto Ok Vamos a No Estoy jodido Victoria Ah se acabó Se había acabado El tiempo Que boludo O bueno Estuvo bien De hecho Ok Ese debe ser El que me mató Muy bien De hecho Estaba muy bien De hecho Ok Pues bueno Chicos Esto ha sido Todo por ahí Espero que les haya gustado Este video Y nada Si te gusto No se Dame un pedazo De like Suscribite Si quieres Ok Y nada Chicos Mañana Vamos a continuar Con el reto 7 Y nada Yo lo dejo Hasta aquí Nos vemos Hasta la próxima Adios Tengo un pedazo Tengo un pedazo